Recuerdo un día que haciendo mi menda un viaje, me entretenía mirando el bonito paisaje, cuando detrás de una curva casi de sorpresa, inguiste una parejita a la mar de juntita atrás de la maleza. Y cuando yo volvía al cabo de la hora larga, allí le vi que seguía ni todavía, cuando a la carga, por eso con frescura, yo le grité que caramba, oye todavía dura, y el nota me dijo, no que todavía blanda. Soy camionero, camionero, y voy de aquí para allá, y como estamos en tiempo de pasar con el mejor de los momentos que se llama carnaval, aquí traigo un cargamento, un cargamento de sal. Un día que yo marchaba por el extranjero, uno que hacía autostome, paró con el dedo, ¿pa' dónde vas? preguntó, yo le dije pa' España, y montándose me dijo, pa' allá me dirijo, qué suerte, gataña. Y a qué parte de España, me preguntaba de nuevo, y cuando le dije a Kai, él dijo, ay, oh, qué huevo. Mas cuando yo le dije, en cortadura me quedo, él me anda salta y me dice, entonces me bajo, que yo voy pa'l mentidero. Soy camionero, camionero, y voy de aquí para allá, y como estamos en tiempo de pasar con el mejor de los momentos que se llama carnaval, aquí traigo un cargamento, un cargamento de sal.